Hoy te quiero cantar hasta la mañana Aún así, aquí estoy presentando Comedicil, encantado de la vida Y también encantado de la vida de ver como vosotros estáis tuiteando con el hashtag Comedicil Es un placer ver los comentarios, gracias, estoy casado, lo siento Porque ha habido alguno que ha mandado alguna cosa, pero estoy casado que le vamos a hacer Señores, señores, todos quietos aquí, todos quietos ahí en casa, porque comienza Comedicil La puerta Y otra manía que tenía mi abuelo, que esto era lo peor, cuando llegaba a casa para cenar Dulces navideños, solo comía, el tío se mantenía a base de dulces navideños, ¿sabéis lo que son? Bueno, el siguiente cómico viene desde la ciudad más querida de toda Castilla y León Viene desde Valladolid No entiendo estas risas Él es un aficionado al fútbol tanto, tanto, que creo que se ha quedado loco Teníamos mucho problema con él, no sabíamos si iba a venir a grabar Porque con el fútbol se ha quedado pillado Este es de los que se mete ahí en el Zorrilla A cuatro bajo cero, con un bocadillo al tichón Y a ver al Real Valladolid Pase lo que pase, man que pierda, como dice él Entonces teníamos mucho problema, como os digo con él Porque es que nos llamó y dijo, es que no sé si voy a poder ir Porque estoy triste, destrozado, mi novia me ha dejado No lo entiendo porque solo ponía cuatro temporadas De verdad, la semana que viene se iban a casar De penanti, pero se iban a casar Yo creo que en este momento Sergio Encinas se siente como Iker Casillas en Real Madrid Incomprendido Así que, para que no se sienta así y se sienta como en casa Recibamos como se merece O mejor dicho, con un fuerte aplauso Al cómico Sergio Encinas ¡Fuerte un aplauso! ¡Ay! Bueno ¿Qué tal? Sergio Encinas, de la ciudad querida en todo Castilla León Como ya ha dicho Miguelillo, Valladolid Ser cómico de Valladolid, salir fuera de tu ciudad Es muy difícil Porque yo puedo ir a cualquier sitio Y cualquiera de vosotros me va a mirar mal Yo me voy a León a actuar y me dicen De Valladolid Vengo a Zamora la gente de Valladolid A Salamanca El otro día estoy actuando en un pueblo de Palencia Se me acerca uno y me dice Oye, así que tú ¿Es verdad que eres de Valladolid? Y digo, sí Y me dice, ah, pues pareces majo Ahí queda eso Y yo no lo entendí, ¿vale? Para que veáis que hay gente normal ¿Vale? Bien Cómico de Valladolid ¿Vale? Yo quiero decir antes de nada La educación La educación es muy importante El tema de móviles, ¿vale? Las actuaciones es muy importante, ¿vale? A mí me da igual que os suene un mensaje Que os llevo un WhatsApp Me da yo mismo Pero, como a mitad de actuación Oiga, el sonido Bajo le meto un cabezazo, ¿eh? O sea, así os lo digo Porque todo el mundo con ese politono Que encima pusieron soluciones Que pusieron el WhatsApp de pagos ¿Os acordáis? Que todo el mundo se llevaba Las manos a la cabeza Y dice, ay, Dios mío Que ponen el WhatsApp de pago Ay, que me dices Sí, maja, sí ¿Y a cuánto lo ponen? A 80 céntimos Digo, ay, madre mía Al día, no, al año Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Y sabe si desgrava? No lo sé Así que, eh, si lo tenéis Eso, que me da igual que os suene Pero que no suene eso La educación es muy importante, ¿vale? La educación Ya no es la misma la educación Que había antes con la de ahora Los niños de ahora no se les educa Como a todos nosotros ¿Cuál era la educación buena Que nos han dado Nuestras madres y nuestras abuelas? La abuela te daba la educación La del pueblo La que tu madre Te mandaba a la casa de tu abuela A esa casa de abuela Que en invierno Te morías de frío ahí dentro Que yo a mi abuela La despedía Diciendo las señales de vago Hacía, adiós, abuela Oh, oh, oh Adiós, oh Abuela, mira un corazón, mira Oh, oh Adiós Corazón que sale Bien, eh Y tu abuela te metía en esa cama En esa cama que decía Es muy cómoda Una mierda Porque cogía una cachava Y la daba dos hostias a la cama Digo, está viva Me va a matar No lo sé Te metía en esa cama En esa cama Que encima las sábanas Picaban un huevo ¿Os acordáis? Que picaban un montón Ay, abuela, esto pica Dice, es que es de franela Y encima de segunda mano Bien, tu abuela te metía en la cama ¿Vale? Te tapaba y te decía Estas grandes frases Que a todos nosotros Nos han dicho nuestras abuelas Que se nos han quedado en el cerebro Si sabéis la frase Me la termináis Tu abuela te tapaba Te seguía picando Dice, tranquilo Que es la sábana Luego levantabas Y había una chinche ahí Pero bueno, bien Esto me acabo de inventar Bien, eh Te tapaba Espera que hay más Te tapaba Y te decía La frase Hasta mañana Todo es igual Todo es igual Hasta mañana La puerta Que hay gente mirando Lo que está haciendo La puerta Adiós abuela Adiós abuela Y ahí te dejaba Con la frase Y el vao Hasta mañana Si Dios quiere Hasta mañana Si Dios quiere Hasta mañana Si Dios quiere Que yo pensaba Que si me iba a aparecer Dios En el cabecero de la cama Y me iba a decir Pues no quiero Y te matas La educación No es la misma Los niños de ahora Están creciendo Con una cosa que es muy importante Para que los niños Salgan normales Yo me he crecido Con la educación buena ¿Cuál era? La hostia terapia Esa era la buena La que no había que entender No, yo a mi hijo le pongo música relajante No te equivoques Hostia terapia No, yo a mi hijo Que haga deporte Que no te equivoques Para mi mi padre me ha zurrado Vale, me ha zurrado bien Con razón No con maldad Ojo, eh Con razón Yo estaba en casa Mi padre Yo tiraba un jarón en casa Mi padre me pillaba por el pasillo Y empezaba Pim pan Pim pan Pim pan Pasaba mi hermana Pim pan Mi padre trabajaba en fasa Él pegaba Pero en cadenas Pim pan Pim pan Y yo miraba a mi padre Y yo miraba a mi padre y decía Joder, si es que encima Se lo está pasando bien Eso no te estoy diciendo ¿Quién soy yo Para interrumpirle? Pero ahora los niños de ahora No se les educa igual ¿Por qué? Porque se ha puesto de modo Una cosa en la televisión Que ha judido la educación De los niños de hoy en día ¿Sabéis qué programa os digo? Supernanny Supernanny Estos niños Que cuando crecen Van a hermano mayor Y más adelante Salen en callejeros Les habéis visto Aquí hay En Zamora y de eso Hay esos niños Esos niños no son normales No son normales Esos niños Tienen que ir drogados O algo que no es normal Que a ese niño Le metes por la noche en la cama Y está con la almohada Que no es normal No es normal Y luego el niño No le dice nada A la supernanny Porque otra cosa que no O sea, yo veo que la supernanny Tiene que armar la leche Tiene que armar la leche Y el niño lo va a matar Y luego al niño No le hace nada Al niño le manda A pensar A pensar A pensar El niño está tirando el sofá Por la ventana Pero a la supernanny El niño le manda A pensar Eh, y a mí mi padre Con la de hostias que me ha dado Me viene un día y me dice Sergio Vete a tu cuarto a pensar Digo, este tío me cierra la puerta Y me abre el gas fijo O sea Papá, el aire está andulado Aquí pasa algo raro Tengo sueño Pasado En un programa que vi yo Que yo lo veía raro Allí todo el mundo lo veía muy normal Porque encima la supernanny Habéis visto Que en el primer capítulo La supernanny no hace nada La supernanny tanto capítulo así está En un capítulo yo vi al niño Que estaba haciendo una cosa rara No sé, llámame tradicional Pero yo lo veía raro Ahí todo el mundo lo veía muy normal Y dice, ah, está haciendo la típica chiquillada Os lo cuento lo que yo vi El niño, a lo que os parece El niño le estaba prendiendo fuego a la abuela O sea, no sé Que yo llamarme clásico Pero yo lo veía muy raro, eh El niño ha cogido gasolina Le ha echado gasolina a la abuela La abuela corriendo por el pasillo Y... No sé, una abuela ardiendo Será algo así No sé, nunca ha visto ninguna La supernanny que se la queda mirando Y dice, nada, no le miréis Está intentando llamar la atención ¡No te jode! Que le está prendiendo fuego a la abuela Que la abuela es un minote de Valencia Que está el niño ¡Valencia! No me jodas Te ha hecho una paella Con el niño El padre no dice nada El padre se le queda mirando Y dice Bueno Es mi suegra Tampoco voy a correr La supernanny no hace nada La supernanny sigue apuntando Digo, pareces Mourinho, hija Todo el día apuntando Y ahí aparece la madre La madre auténtica de verdad Una madre castellana Con mala leche Diciendo ¡Quitad a todos! ¡Que al niño le mato! ¡Que al niño le mato! ¡Que lo voy a matar! ¡Ahí cuando le vea! ¡Ahí cuando le coja! ¡Ahí cuando aparece la supernanny otra vez! ¡Quieta! ¡Déjale! 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 ¡Deja que la abuela! ¡Déjale! ¡Deja que la abuela! ¡Se queme! ¡Déjale! ¡Deja que la abuela se queme! La abuela se quemará Arderá Sequearán las cenizas Habrá que recogerlas, cogerá a su abuelo Le quemará, arderá Se crean las cenizas, habrá que recogerlas Cogerá a su padre, le quemará Arderá, se crean las cenizas, habrá que recogerlas Pero Pablito ha aprendido que después de hacer algo Hay que recogerlo Y así lleva Ocho temporadas la Super Nanny Yo quitaba la Super Nanny Y ponía el chicote El niño necesita Dos hostias, vuelta y vuelta Ahí estaría Y recoge tus cuchillos y vete Sería fantástico A ver si un público fantástico es Sergio Encinas De los majos que quedan por Valladolid Y os lo juro que hay más, pero yo soy uno de ellos Muchas gracias Hasta siempre, gracias Buenas noches Buenas noches Últimamente hay dos cosas que me preocupan en exceso La primera al cambio tan brusco que están sufriendo los tiempos La segunda no deja de ser más preocupante ¿Por qué liga tanto Paquirrín? O este tío tiene entre las piernas una bartola de 25 O es que el concepto de macho español está cambiando O sea, el macho español tiene que ser un tío gordo Calvo Más feo que Belén Esteban dando misa Y con ese aire que cuando lo miras a la cara parece que está como un centro de Sergio Ramos O sea, muy pasado Pero el tío liga por los programas de la tele ¿Qué programas hay ahora? ¿Dónde ha quedado el precio justo el 1, 2, 3? Ahora todo son desgracias Y el otro día estoy sentado yo con la novia viendo la tele Típica presentadora, una mujer contando desgracias Le digo yo a la novia Digo, esa la conozco yo Dice, qué casualidad tienes que conocer a todo el mundo Digo, te digo yo que la conozco cuando justo debajo Esveroba Chivichenko, puta de lujo de la zona de Valladolid Dice, para no conocerla Digo, será una parecida Dice, sí, pero de puta Digo, qué pasa que no te gustan a ti las cosas de lujo Digo, bien que pierdes el culo para ver eso de mujeres ricas o quién vive ahí ¿Qué programas son esos? ¿Quién vive ahí? Yo partiendo de la base de a mí, qué cojones me importa Que bastante desgracia tiene uno con llegar a pagar la hipoteca final de mes Unos casones El primer programa que rodaron se les perdió un cámara No lo han encontrado todavía Me estoy imaginando yo al albañil que hizo la obra Sentado en casa con la mujer viendo la tele Cari, cari, cari Esa casa la hice yo, ¿te acuerdas? Dice, para no acordarme, no hemos cobrado ni un duro todavía Gracias Pero si es que además ahora se lleva la segunda mano Yo tengo todo de segunda mano Mi casa es de segunda mano El coche es de segunda mano Tengo el coche más antiguo del mundo Tengo un Opel Astra Lopitecus Me dice un amigo ¿Escupe? Digo, sí Digo, escupe Mierda, por el tubo escape cada vez que lo arranco Contéstanos, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Y de dónde eres? Mi nombre verdadero es Fernando Arranz Pero me llamo en los escenarios Nano Arranz Y bueno, pues 41 años voy teniendo ya Y procedo de Valladolid Mismo, del mismo Valladolid ¿Tienes algún cómico de referencia? Como vista de referencia Tengo antiguos y modernos De los de antes, pues Gila Y sobre todo Eugenio Eugenio Y ahora Paco Calavera Luis Álvaro Berto Romero Son genios ¿Qué es lo que más te gusta de Castilla y León? De Castilla y León Pues, por ejemplo Los mares de Espigas Es un paisaje al que estamos acostumbrados Nos parece feo Pero toda la gente que viene de fuera Le llama muchísimo la atención ¿Qué te pone de mal humor? De mal humor me pone Sobre todo la gente mal educada En los teatros y en las actuaciones ¿Y de buen humor? De buen humor De buen humor salir al escenario Y ver que la gente disfruta Es lo mejor ¿Un hobby o alguna afición? Pues un hobby Con la edad en la que voy entrando Ya me empiezan a gustar mucho Mirar las obras ¿Nos cuentas un chiste rápido? Un chiste rápido Pues Mi abuelo Empezó a sentirse mal Un día Le llevamos al médico El médico le recetó Unos baños de barro Dice Con eso se me pasará doctor Dice No, pero irá usted Acostumbrándose a la tierra Bueno Pues quiero mandar un saludo A todos los telespectadores De Castilla y León Espero que la gente Que está aquí en el teatro Lo pase muy bien Y nosotros Nos divertiremos seguro Gracias por el aplauso Pero Yo venía a hacer un monólogo Pero no voy a poder hacerle Porque He sufrido un Problema muy conmovedor En casa hoy Y vengo un poco Vamos Que mi abuelo tenía ya más de 90 años Y no se moría Hemos tenido que matarle Sí, pero no ha sido un capricho No ha sido un capricho Es que mi abuelo Tiene unas manías Con las que no se puede convivir O sea, tenía la manía Por ejemplo De levantarme todos los días A las 4 de la tarde Para llevarme a los toros ¿Eh? Yo no sabía lo que era eso A mí me decía Mira, mira Que van a dar la vuelta al ruedo Digo Pues que la den, hombre A ver si así me toca la sombra Claro, yo no entendía Yo pensaba que Pues que el tercio de varas Pues era el trozo de la plaza Donde se ponían los más pesados ¿Eh? O que un pase de pecho Pues era una entrada Para ver una película De Yola Berrocal O que recibir al toro A Portagallola Pues era recibirlo Detrás de la puerta Haciéndote una paja Vamos Bueno, y que por eso Lo llamaban corrida Pero lo que yo nunca he entendido Es que Cuando un torero Hacía bien su faena Pues le cortan al toro Las dos orejas y el rabo Dice, los trofeos Digo, vaya unos trofeos Esos son trofeos Digo, ya me imagino yo A Jorge Lorenzo Ganando una carrera de motos Y en vez de que le den una copa Pues que le arranquen a la moto Los dos retrovisores Y el tubo escape Pero bueno Otra manía Peor que esta Que tenía mi abuelo Era llevarme a misa Todos los días Lo que le gustaba a él Me llevaba a ir a un sitio Entrabas, veías a un tío Ahí en taparrabos Colgado en la pared En un madero Digo, ¿qué hace aquí Tarzán? Que luego te fijas Dices, pues tiene una corona Llena de pinchos Una coronada aquí en el lomo Sangre por los brazos Digo, pues no sé Pero si era Tarzán En esta película Estaba hecho un Cristo Luego sale un señor Vestido de blanco Hace así en el micrófono Digo, de madre Un tío vestido de blanco Una bufanda morada Que lleva por el cuello Los micrófonos Digo, a que nos hemos metido En una rueda de prensa Del Real Madrid Y me dice una señora No, este señor es el cura Digo, ¿y qué hace aquí un cura? Si luego no están Donde tienen que estar El otro día estuve en el hospital Entré en la sala de curas Allí no había ni uno A mí me ha asombrado este tío Las frases que dice ¿Qué frases? Dice Señor, no soy digno De que entres en mi casa Digo, ¿qué frase? Digo, esa se la suelto yo Al del círculo de lectores Luego le gusta mucho decir otra Que ya no sé si la dijo Jesucristo o Michael Jackson Dice Dejad que los niños Se acerquen a mí Digo, hombre Dejar que los niños Se acerquen a ti Es como dejar que mi novia Se acerque a Nacho Vidal Al final, pues Bueno Y lo que más me llamó la atención Es la capacidad de convocatoria Que tiene este hombre Porque ¿dónde se ha visto Que la gente haga cola Para recibir una hostia? Bueno, pues este tío Se puso a repartir hostias Y la gente hizo cola Que luego encima te engaña Porque te dice El cuerpo de Cristo Y es mentira Te da solo el pan ¿Dónde está ahí la carne? Un trozo de pierna Unas costillitas Con eso te quedas con hambre Yo he visto a Falete Terminar una misa Y ponerse a la cola Para la siguiente Que luego lo piensas bien Y dices ¿Cuántas colas Se tiene que comer ese hombre? A mí lo que más me gusta Cuando dice La sangre La sangre de Cristo El vino La sangre de Cristo Eso no se lo cree nadie Pero yo es verdad Hice un experimento Y efectivamente El vino es sangre Yo me Comí un plato de arroz Me bebí un vaso de vino Y efectivamente Cagué una morcilla de Burgos Si no No aplaudáis Que os pueden mirar mal Por esto Luego Salían dos señoras Con unas cestitas De mimbre Digo Anda pues mira Traen canapés Qué majos Pero No eran canapés Cuando esa señora Llegó a mi banco Allí había Dinerito Con tanta y sonante Había moneditas Y billetes ¿Eh? Yo por educación Solo cogí Dos o tres euros No reáis Que yo he visto A la gente Salir de allí Con un carretillo Lleno de sobres ¿Eh? Bueno Y otra manía Que tenía mi abuelo Que esto era lo peor Cuando llegaba a casa Para cenar Dulces navideños Solo comía El tío Se mantenía a base De dulces navideños ¿Sabéis lo que son? Son esos pequeños seres Que viven amontonados Ahí en una bandeja ¿Eh? Sin orden ni concierto El rey de esa bandeja Es el turrón duro Que alguno dirá ¿Y cómo distingo yo cuál es? Porque por la resistencia Que ofrece a ser mordido Pues son Turrón duro Son esos trozos Que tienen formas irregulares ¿No? O sea Mientras los demás turrones Están en cuadraditos perfectos El turrón duro Como es el rey Pues va a su puta bola Ahí O sea Los trozos de turrón duro Son como los dientes de mi abuelo No hay dos iguales ¿Eh? Y luego está el turrón blando Turrón blando ¿Le conocéis? Esa especie de masa arcillosa Con grasa de azúcar Que sabe a tierra Y se queda entre los dientes Si te comes más de 100 gramos Te mueres Por eso se llama De la viuda Pero bueno Yo no he venido a contaros Batallitas de mi abuelo He venido a contaros Que le hemos tenido que Que matar Claro Pero hemos sido unos profesionales No lo queríamos hacer nosotros Hemos ido a la agencia de viajes Por lo de mandarle al otro barrio Y allí nos han enseñado el catálogo Nos han enseñado primero La silla eléctrica Sabéis como la silla eléctrica ¿No? Es muy parecida a la silla de un dentista Si te sientas ahí Sabes que te va a salir caro O sea Lo que pasa es que En una nota Pues calambres Mareos y convulsiones Y la otra Pues no lo sé Porque nadie ha vuelto Para contar Todavía La silla eléctrica Pues había dos tipos Estaba la normal Que tenía sus abrazaderas Para atizarte los voltios Y su reposapiés Y luego estaba la de luz Con asiento calefactable Y tapicería de cuero Que a la vez que Que te atizaba 3000 voltios En los brazos Pues te Te tostaba el culo Y te freía los huevos Digo esto no va a funcionar Porque mi abuelo En cuanto la vea Como se entera Lo que gasta Se muere antes de enchufarla Mi abuelo era muy tacaño Muy tacaño O sea mi abuelo Se le quemó la casa Y le hizo una pérdida A los bomberos Cuando no podía ir a misa La veía por la tele Y cuando pasaba en el cepillo Cambiaba de canal Pues acaso Además La luz en casa de mi abuela Iba a 125 Para no gastar más voltios Digo con esa poca corriente Mi abuelo igual En vez de morirse Se nos empalma Y le tenemos toda la noche Con el capullo encendido Como si fuera un gusiluz Así que lo desechamos Digo enséñanos otra cosa Dice pues tenemos la La cámara de gas Digo la cámara de gas Tampoco va a funcionar Mi abuelo lleva más de 50 años Durmiendo en la misma cama Que mi abuela A mi abuela la llamaban La bubucela Con un pedo de mi abuela Podía sinchar dos circos Y tres castillos flotantes Mi abuela se tiraba un pedo En Cataluña Y contaminaba Las cinco rías gallegas Bueno pues con eso Mi abuelo ni se mareaba Digo para matar a mi abuelo Con gas hay que darle Con la bombona en la cabeza Digo tampoco Nos enseñó otro La guillotina Que este le conoceréis La guillotina es un elemento Muy común Porque le tienen En todas las peluquerías ¿No? Vamos yo tenía Una novia peluquera Que siempre que llegaba a casa Me decía Cariño Hoy hemos cortado Tantas cabezas Digo pues ¿Cómo tenían que tener Esas mujeres el pelo? Para que no hubiera Otra solución Luego me dice Un día Pues hoy ha entrado Una nueva La hemos puesto A lavar cabezas Digo Ah pero laváis Las cabezas Después de cortarlas Dice Dice No hombre Antes Pues será Para que no se infecte La herida Y por último Pues nos enseñaron La horca La horca Como todos sabéis Es un animal marino Digo ¿Cómo meto yo eso en casa? Era una pecera Y además ¿Cómo funciona eso? ¿Qué dejas al bicho Tres meses sin comer Y luego le echas al reo En la pecera Para que lo devore? Digo ¿Y si a este animal No le gusta la mojama? Así que Ante tal abanico De posibilidades Digo Lo mejor es preguntarle a él Que elija él Digo Abuelo ¿Tú cómo prefieres morir? Dice Pues yo hijo Yo casi prefiero Una muerte dulce Digo Pues toma abuelo Cien gramos de turrón blando A tomar por culo Muchas gracias Gracias Un placer Hoy quiero recordar Lo bonito que fue El fin y olivión De los dos Por quien nadie apostaba Pasan días decepciones Pasan noches y tensiones A tu lado se llevan mejor Escuchando algo contigo Seguimos el objetivo De buscar Un saludo a todos los espectadores de ¿Cómo era? Comedy Zil Un chiste rápido Cariño nos acostamos ¿Qué? Que si te gustó Llevan dos niños en una canoa Y dicen al otro Ojo de pato Te has caído al agua Ojo de puta Me has tirado tú Un saludo para los espectadores de Comedy Zil Comedy Zil Que lo paséis bien Hoy te quiero cantar Hasta el amanecer Que grande, fuerte el aplauso ahí Sí señor Bueno amigos, amigas Todo lo bueno tiene un fin Y como decir También Pero tranquilo Solo será por esta semana Nos vemos dentro de muy poquito Otra vez ahí en la televisión Haciéndose un poquito La vida más feliz Muchas gracias Hasta el programa que viene Adiós amigos Gracias Muchas gracias Muchas gracias Nos vemos en la que viene Adiós amigos Hoy te quiero cantar Hasta el amanecer Hoy quiero recordar Lo bonito que fue El principio y unión De los dos Porque nadie apostaba Hoy te quiero cantar Hasta el amanecer Hoy quiero recordar Lo bonito que fue El principio y unión De los dos Porque nadie apostaba Desde los dos Hoy quiero cantar Team